En 4.6, EFA, EMA, Sintonizas Radio Kurnallá Las noches del Semillero Azul El programa poético del círculo artístico literario El Semillero Azul Presenta Manuel Gómez Buenas noches, buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidos de nuevo a las noches del Semillero Azul Como sabéis es un espacio dedicado a la poesía, un programa del círculo artístico literario El Semillero Azul Y que Radio Kurnallá en su frecuencia 104.6 emite en directo cada lunes de 10 a 11 de la noche Y acompañados aquí por nuestro técnico de sonido y de imagen, iba a decir Técnico de sonido y técnico, Mark Ford Y un semillero de ustedes, Manuel, pues vamos a hacer que como cada lunes de la noche Pues os sea amena, os relaje porque con la poesía y con los invitados que normalmente vienen al programa Seguro que vais a estar una hora disfrutando, disfrutando de la poesía Hay veces que hago como un pequeño, ya lo sabéis, un pequeño diálogo, prólogo, como queráis llamarlo Cuando comienza el programa Hoy no quería hablar de nada especial Pero porque el viernes, recordar amigos que era el día de San Valentín, el día de los enamorados Hay opiniones de todas clases Alguien me dijo, no, es que yo lo celebro en San Jordi Y yo le dije, mira, yo todo lo que sea referente al amor Lo celebro siempre, aunque sea cada día Es una cosa bonita, no vamos a esperar a que sea un día u otro Pero bueno, el día de San Valentín es el que ha pasado y el que no nos vamos a ceñer Porque ya el otro día, comentamos el lunes pasado, hablamos del día de los enamorados Todo lo que significaba, ¿no? Pero el círculo artístico y literario Esta tarde, esta tarde, el señor Andespey, la biblioteca Mercerro Dorera Ha celebrado como cada año un recital poético Se le llama la semana romántica del círculo literario Donde ha asistido una cantidad de poetas y rasodas Y os aseguro, aseguro que asistir a un recital normal Ya es bonito para asistir Un recital como es esta noche Del cual yo he salido para venirme para acá Con una cantidad de poetas y amigos que han estado recitando Es como una terapia para el interior de cada persona Para el alma, yo diría Es una terapia que sales con una tranquilidad y una relajación Que os aseguro que si algún día queréis asistir a cualquier tertulia Orbitas del Severo Azul No, no os vais a arrepentir Y como yo digo, cada lunes tenemos Normalmente tenemos siempre Siempre tenemos unos invitados, invitadas Y esta noche, esta noche Yo me siento Me siento muy contento Siento Muchas veces digo Es un invitado especial O son invitados especiales Pero esta noche me voy a permitir el lujazo De decir que para mí Para mí es el invitado Que yo quería tener aquí en la radio Y por fin lo he conseguido Por fin lo he conseguido Porque es un hombre de letras Es un hombre Yo ya no sé ni qué decir Es un hombre donde ha escrito Yo diría que casi 100 novelas Ha escrito traducción Más de 300 traducciones de libros De todas las clases Está en mi cuido Ha escrito sus propias novelas Ha escrito sus poemas Es decir que Un hombre que seguramente Ya ha sido él así de joven Pero claro También la experiencia es un grado Y todos desearíamos algún día Ser como Ángel Cazorla Buenas noches Ángel Cazorla Buenas noches Buenas noches Gracias hombre Me creo que has exagerado un poquito Yo soy de los más normalillos del mundo Lo que pasa es que me ha dado por estudiar desde niño Y no he parado todavía Y voy a cumplir 90 años pronto Y me moriré estudiando Tú sabes Tú sabes Siempre Ángel siempre dice que Somos aprendices Somos aprendices De todo De poetas De conducir Que hablábamos antes de la antesala Somos siempre aprendices Y eso es lo que hace Honor Lo que hace Grande A una persona Que es sencilla Porque Ángel No lo digo yo Lo dice todo el mundo Y es una persona Sencilla Con todo Con todo lo que Cada uno de nosotros Cuando Esa admiración Que tú sabes que sentimos Y tenemos ganas De estar a tu lado sentados Y para mí Es un honor Tener un poeta Un escritor esta noche Como Ángel Cazorla No me canso De repetirlo Ángel Lo siento Lo siento El olor es mío De estar aquí En buena compañía Y en este sitio tan maravilloso Esto sí que es Es para celebrarlo De verdad Gracias Este programa De Sevilla Arduque Tú sabes que lleva Lleva la palabra La palabra A la gente Que nos están oyendo Hoy en día Con los medios médicos Hay una infinidad De gente De América De todo el sur Que nosotros sabemos Que nos escuchan Y eso Para los que queremos Esparcir esa palabra La poesía Por la vida Por el mundo Pues es una satisfacción De esta emisora De Radio Arduque Y a mi izquierda Tengo Otro invitado Otro invitado Antonio Bayorgas Que es Un escritor Acaba de publicar Un libro Con su biografía Ha venido El semillero Es un hombre Que le gusta La literatura Le gusta La poesía Y hace poco Que nos conocemos Antonio Pero suficiente Para intuir Interiormente Yo Como es una persona Y yo En el poco tiempo Que he visto Pues he sentido Esa forma Que tiene Un interior bueno Y para mi Yo creo que lo es así Antonio Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Creo que No nos conocemos mucho Pero tenemos que haber coincidido Si Teníamos que haber coincidido Porque Prácticamente he estado 20 años Fuera de Terrassa Pero antes he participado En el Semillero azul Si Y me acuerdo Haber ido Precisamente A Francia A Coyour En aquellos viajes Que hacía El centro cívico Blas Infante Si La tumba Entonces Era un momento En que yo Intentaba Encontrarme Conmigo mismo Era un momento En que yo Empezaba A hacer mis pinitos En poesía Y fue un momento Mágimo Para mi Por también Por circunstancias personales Encontrarme Con aquellas personas Y con aquellos poetas Y ir a Coyour Y tengo muy buenos recuerdos Tengo tiempo Es Desde luego Siempre Siempre ha sido Desde excursiones A reuniones Estar con los poetas Con la gente Que está Relacionada Con todo el mundo Poético Se tiene que sentir Algo especial Porque Yo digo siempre Que la poesía Es una forma de escribir Lo que pasa es que La poesía se escribe Desde el alma Desde el corazón Ángel La literatura normal Las novelas Hay de todo Ficciones Pero la poesía Se escribe con el corazón Hay tinta roja Y se va escribiendo Digo yo Yo creo que la poesía Es la voz Que conmueve El alma del hombre La tiene que conmover Por fuerza Porque Es curioso A casi todo el mundo Le gusta Alguien no la entiende Y dice La poesía es muy aburrida Y es porque no tiene Ni la más remota idea De lo que es Pero El otro Precisamente Hoy he leído Que En internet Dos chicas Que decían Que ellas Eran Estaban locas Por la poesía De Becker Y que era El poeta De las Digo mira De las Y de los Porque hay hombres Decker Es el poeta Más grande Para mí Que ha asistido En lengua española Y casi todos Los poetas modernos Han bebido en su fuente Era el maestro De todos Y murió muy joven Con treinta y tantos años O cuarenta Me parece Y me parece que sí Yo he oído No sé si es cierto Sin publicar nada Todavía Que fue la familia Quien publicó después Todo su escrito Bueno sí Pero era Pero no vivió la gloria Me refiero Era un monstruo De la palabra Y de la inspiración Esa es la famosa Esa es la famosa Esa es la poesía Eres tú Sí Es que con menos palabras Todos No se puede decir tanto Tiene aquella Famoso Verso breve Que dice Hoy Hoy los cielos Y la tierra Me sonríen Hoy llega al fondo De mi alma El sol Hoy la he visto La he visto Y me ha mirado Hoy creo en Dios No se puede decir más Con menos versos O Ángel Aquel poema Que tú lo recordarás Que es un poema De amor Tan intenso Que es una pareja Ella tiene un libro En la mano Y él dice Sobre su falda Tenía el libro abierto En mi mejilla Tocaban Sus rizos negros Y Quiere decir Que no veía Las letras Ninguno No, no, no Es 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 una forma Tan romántica Donde todos Hemos bebido Esa fuente Pero es que perdona Casi todos Los grandes poetas Machado Lorca Casi todos Han bebido En la fuente De Becker De Becker Sí Ese es romántico Que cualquier cosa Como las golondrinas Que volverán Pero aquellas Que vieron Nuestro amor Esas Esas No volverán Porque Es Es Yo te de la golondrina Me hace mucha gracia Porque yo ahora mismo Cuando ves de la golondrina Me acuerdo Cuando yo era niño Por ahí por los cerros De mi pueblo En la provincia de Almería Cuando llegaba El invierno Las golondrinas Se ponían En los En los cables De los palos Como decían En los palos De la luz Sí En el sentido eléctrico De un pueblo a otro Y parecían Como decía Javier Poncela Parecían Notas Musicales En un pentagrama Gigante Que eran los hilos No lo había Habido No lo había Pero es Y luego se iban Y volvían Volvían En primavera Es curioso Sí es cierto Antes de seguir Me gustaría también Tenemos Un invitado Aunque él Es un invitado Para estar aquí En el estudio Con nosotros Pero es la primera Vez que viene Manuel Villalba Pero no es Manuel Villalba El El Rasoda Es primo Amigo mío Familia mía Y que yo he tenido El gusto De invitarlo Esta noche Para que Él que no había Estado nunca En la radio Estuviera aquí Con nosotros Buenas noches Manuel Buenas noches Manuel Y aquí estamos Porque Lleva mucho tiempo Invitándome Que venga Que venga Y digo Hombre El próximo lunes Voy Y aquí estamos Y os saludo A todos Y habrá algunos Que me conozcan Claro que habrá Muchísimos Y entonces Pues aquí estamos Por las raíces Y la De nuestra tierra Y que siempre Y los poetas Que nos alegran Y nos hacen sacar Sentimientos Que a veces No están tan Esa nostalgia Que todos A lo mejor Nosotros tenemos Ángel La suerte De plasmarlos Pero Vosotros Que los leéis Los disfrutáis Igual Que el que Lo está Escribiendo Porque Porque lo estáis Identificando Con vuestras Cosas Con vuestras Costumbres Con todo Con el amor Con todo Y dicen ¿Cómo podéis? No, yo no Nosotros no es que Seamos Que podemos escribir Lo podemos escribir Y a veces Saben las cosas Es que alguien dijo Que la poesía Es tanto o más De quien la lee Que de quien la escribe El que la escribe La escribe ya Ahora el que la lee La disfruta Por lo tanto Es tan suya Como de la otra Claro Y no sería poesía Si se guarda en un cajón Y no existe Pero cuando la lee Mucha gente Eso es la poesía Y a veces Y a veces Despierta En el lector Despierta sensaciones Que eran Insospechadas Para el mismo escritor ¿Eh? Sí Esa es la La magia De la poesía Es curioso Que tú lees Y hay un pasaje Que no te dice mucho Después te encuentras El tuyo Te encuentras el pasaje Y te dice cosas Y esa identificación Que hay Y esta tarde Me ha llamado Un amigo de esta raza Precisamente Y le he hablado de ti Que si te conocía Se llama Valentín Una sensibilidad Que tiene Y me dice Que se identifica En tantos poemas Con su abuelo Con su esto A veces que hablas De esos temas Yo inmediatamente Lo hago mío Digo Pues eso es bonito Eso es lo bonito Que tiene la poesía Que se te pueda pegar Como si fuera Un chicle Digo yo ¿No? A otras personas Y bueno Y bueno pues Vamos a leer Alguna cosita Más nuestro oyente Ángel ¿Tú tienes algo Para leerlo por ahí? Bueno Mira que si Ángel No tuviera nada Para leernos Todavía sería Es que es curioso ¿Cuál era el sinónimo El sinónimo tuyo De las novelas Que tú has escrito? Que yo En las novelas del oeste Empecé a escribirlas Con 22 años Y pagaban 1200 pesetas Por ejemplar Eran ciento y pico páginas A dos espacios Y tenía que escribirlas Con seudónimo El mío era Kent Wilson Porque sonaba mejor Que Ángel Cazolla Y así Escribí cerca de 100 Cerca de 100 novelas Del oeste Y hay que ver Y yo cuando te dice Cuando Ángel te comenta Las traducciones Ahí es que te llega Traducir libros De inglés De francés Fue después Al castellano Fue un viajante Por la tierra Por América Es Como te diría yo Es una Primero una biblioteca Una biblioteca viva Que habría que sacarle Toda la información Como los pintarais Para que no se te quede nada Una anécdota muy curiosa En edición Héctor Ahí me dijeron una vez Es que Tus novelas Le falta algo de acción Tienes un estilo Muy fino Muy poético Pero no matan Mucha gente Digo así La próxima Ya veréis Escribí una que se llamaba Trabaja Sepulturero Y ahí muere hasta el apuntador Y me dijeron Así sabe Qué bueno Claro A la gente le gusta A la gente le gusta ese morbillo También muchas veces Tú lo me saques Con tu alma poética A lo mejor eres más pacífico En las novelas del oeste ¿No? Pero bueno Antonio Tú aparte de tu biografía Habías escrito Infinidad de cosas Eso también Sí Bueno Yo soy un poeta popular ¿No? ¿Me habías publicado algún libro Aparte de ese? No No había publicado No he publicado Pero bueno Tienes ahí Sí Tengo un material Tengo un material Y además Yo estuve invitado aquí Hace 20 años Bueno y mía Estuviste aquí No en el estudio Claro Yo me acuerdo que también Estaba invitado Cuando entré a Semillona Yo también casi 20 años Por Cristóbal Benítez Exactamente ¿Te acuerdas de Cristóbal Benítez? Un poeta malagueño Con una serenidad también Pazmorsa Sí Pues yo digo Le vamos a regalar a los oyentes Un Algo que tú no vas a leer Ángel Tuyo ¿Qué te parece? Sí Bien ¿Qué te parece? Bueno es un poema muy antiguo Bueno Pero No está publicado Está todavía inédito Lo tengo allí metido en el archivo Bueno Madre vas a ver lo que tienes Se llama Anelo Sí Y son versos de 11 Y 7 sílabas Entre casílabo y aptasílabo Pero sin rima O sea la rima libre Eso sí libre Y se llama Anelo Y dice así Yo no sé corazón Si este dolor Que en mi sangre se trenza Y se destrenza Es de espuma O de viento O si tiene raíces tan profundas Que llegan a la entraña de la tarde Yo no sé corazón Si esta dulzura Que habita en tus pupilas Siempre verdes Es hija de la brisa mañanera O nace en el trasfondo del crepúsculo Que bañó nuestras almas Cuando el dulce preludio de la noche Temblaba en el asombro de tus ojos Tú eres todo aurora Y mi alma se diluye en tu sonrisa Al volcar el candor de tu mirada En el bálsamo dulce de tu voz Yo no sé corazón Si este dolor Es dolor O ventura enajenada O tenue ruseñor Que derrama su música En la cima Sin fondo del olvido Pero tú eres fresca Suave lluvia Que va regando El árbol de mi vida Universo de estrellas Que pulula En torno Al sol doliente De mi pena Corazón Deja helarse El temblor de la duda En el clip inconcreto De la nada Y pon brazos En alas De tu anhelo Para volar Hasta el umbrar Del alma Y remontar La noche Del recuerdo Y si llegado A la estrella Más alta Se ha cansado Tu vuelo Yo Te echaré Una pluma De sonrisas Y juntos Batiremos El espacio Enchidos De horizonte Sin una sola espina En el rosal Blanco De nuestras almas Yo no sé Corazón Si este dolor Es de nieve O de espuma Solo sé Que el poder De tu mirada Represa El aluvión De mi tristeza Y me transporta En alas De infinito ¿Qué digo yo? Toma Toma Es que es La forma De Ángel Todos los poemas Yo lo he oído En muchos poemas Y además En los recitales Poéticos Tanto Como en las tertulias Literarias Diferentes poetas Leen tus cosas Desde Manuel Hasta en Carnita Todos van leyendo Cosas tuyas Y realmente Pues Calan Calan Que digo yo ¿No? Antonio Tú no vas a leer También algunas cosas Si Si me permites También quería explicar Una anécdota Bueno yo era El obrero Que tiene La otra vida ¿No? Después de su trabajo Es la vida esa Del sentimiento Entonces siempre he escrito Mucho Pero es una cosa ajena Cualquier Actividad pública Entonces me acuerdo Los sábados Tenía que ir a trabajar Y tenía la radio Entonces un día Puse la radio Y me salió el programa De Cristóbal Benítez ¿No? Entonces Era otro título Entonces No me acuerdo Exactamente Era otro título Sí Ahora no te lo puedo decir El título Pero bueno Me quedé encantado Y lo escuché dos veces Y precisamente Hacían en el En el centro cívico Blas Infante Hacían la Un Una poesía Bueno Homenaje Un homenaje A un poeta Yo voy Me atreví a llevar un poema Y Cristóbal Benítez Dice ¿Alguno más quiere leer? Y lo que siempre había estado Guardado Salió un poema Que escribí Entonces Benítez me dice Tú fuiste una parte ya Del Del círculo Dice Y tienes que venir A mi programa Entonces La noche anterior Yo hice un poema Expresamente Claro Es un poema Mucho lirismo Y expresamente Para leerlo Aquí Pero yo traje otros poemas Y se quedó sin leer Y es un poema Que no ha salido A la luz pública Y que ha estado Veinte años En la sombra Y para que veas Y para que veas que la vida Nos da oportunidades Y aquel poema Que yo quise Expresamente Para este programa Y para los poetas Que nos escuchan Pues ahora Lo voy a leer Pues esta noche Se convertirá en poema Según esta teoría Además Con todo el cariño Que llegue a las personas Que nos escuchan Muy bien A los poetas Mágico es el momento Mágico es el momento Emociones desatadas Hay una persona Pues venga Fuego de colores Lo que hubo Hubo un tiempo de amor Hubo un tiempo de poesía Hubo fuego de colores Hubo su boca y la mía Hubo una sola palabra Amor De noche y de día Hubo un paisaje de sueño Y un surtidor de alegría Hubo mares de rosas Dos volcanes que emergían Hubo doblar de campanas Noches Claras como aldea Hubo mariposas blancas Ilusión y fantasía Hubo dieciocho abriles Y un tiempo con agonía Hubo besos con adiós Las lágrimas que fluían Hubo corazones rotos Que nunca más se vivían Muy bien Eso es vivido, eh Viene todavía más Sale clavado Porque son vivencias, Ángel Nunca se pueden ocultar Las vivencias bonitas Hombre, claro Jamás se pueden ocultar Y la vida vivida Está vivida Y siempre Si ha sido, como yo digo, bonita Hay que recordarla Esa nostalgia que Aunque la palabra nostalgia Griega dice que es dolor Sin embargo hay nostalgia Como esta Que yo veo Nostalgia de colores Como yo digo en el libro mío Porque son de colores Ya Precisamente Yo nunca me he gustado Las cosas Pero En carnitas me dijo Que hoy Iba No sé si se lo habrá hecho o no Que iba a recitar un poema mío De mi juventud De Y ese sí que me emocionó Yo no sé si se lo habrá recitado o no Porque yo no he estado en el evento No podía estar Desubicarme No podía estar No podía estar No lo siento Salavedra No he podido Pero me dijo Que lo iba a recitar Y se llama Noche de cuarto creciente Seguramente cuando yo me he venido Porque he tenido que salir antes Para venirme Ya, ya, ya Sí que lo habrá recitado Pues seguramente Y ese Pues yo cuando luego Que lo recite ella Un rapsoda Me gusta más que sí Porque yo no soy rapsoda Yo sé Bueno Tú sabes que todos los que Escribimos Normalmente Como dicen ¿Quién decía aquello De cada poeta Escribirte Debe tener sus daños No, no Es zapatora tus zapatos Es una cosa Es escribir Y la otra es recitar Y la otra es recitar Hay gente que sabe recitar Maravillosamente bien Y en su vida No han hecho Ni un solo verso Ahora Yo tengo también Que aclarar una cosita Que amor Amor a la poesía Que es Tener casi 90 años Y venir desde Terrassa Una noche fría Como hoy A las 10 de la noche Estar aquí Ángel Cazorla Y Antonio Que Antonio Trae Ángel Claro Antonio Mucho más joven Pero estar aquí Esa noche Eso es Poesía pura Como dijo Becker Que me hace sentirte joven Que me hace sentirte joven Es que Yo creo que Ángel está joven Por la poesía Por la literatura Por todo lo que lleva Esa cabeza Que no ha descansado nunca De darle 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 caña Y así está Que parece un chaval Que luego Perdona Que luego Porque de memoria Yo no me sé nada Todo esto ya lo llevo escrito Pero si En el libro que tengo De los sonetos al hombre El último soneto Me lo hicieron Aprender de memoria Porque me dijeron Los amigos Que era un soneto De antología No sé lo que querrá decir eso Y es el único Que me sé de memoria Si querés Lo puedo decir Si claro Te parece bien Adelante A ver Claro que si que hay rima Y métrica y todo Adelante Se llama Me muero Y dice así Me muero Como el pájaro Me muero Por los cuatro costados De la herida Cuando en el cielo Empieza su caída Vertiginosamente Hacia el otero Me muero Como el pájaro Y me entero Que la muerte Practica su embestida Jugando al ajedrez Una partida Con las blancas y negras Del tablero Me muero Por la vida Paso a paso Me muero Como el pájaro abatido Me muero Como el sol En el ocaso Me muero Sin sentirme arrepentido De haber ahogado en vino Vaso a vaso El oscuro dolor Vamos a escuchar Una canción bonita Y yo quisiera Quisiera parar el tiempo Porque el tiempo De vez en cuando Quisiéramos pararlo Y entonces Esta canción dice Mar Que dice De Marco Que quisiera parar el tiempo Pues vamos a escucharla Mar Si te parece Dicen que los sueños Nunca se hacen realidad Y que hago yo aquí entonces Con mi sueño en el altar Saltar de felicidad Es lo que yo quiero Bailar, cantar, reír Por ti me muero Muero por tus ojos Que son tan bonitos Que siempre que me miran Yo enamoradito Tan bella por fuera Tan buena por dentro Eres mi epicentro Te pido Solo te pido Que no lo separe No lo separe Porque si lo separa Se le para la razón Se le para la razón Solo te ruego Que lo vea Amarse Porque el amor Son ellos Y ellos son Corazón Quisiera parar el tiempo Quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla Y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo Porque no me quiero ir Mi vida haré tú Y quisiera Estar siempre junto a ti Tú eres mi doctrina Eres mi Biblia Perdón por mis errores A ti y a mi familia Gracias por quererme Con virtudes y defectos Soy humano, amor Lo siento Y por si todavía Cabía, cabía alguna duda Ante Dios Ante la gente Y ante el mundo entero Quiero gritar A los cuatro vientos Que soy feliz Y que te quiero Quisiera parar el tiempo Quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla Y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo Porque no me quiero ir Mi vida haré tú Y quisiera Estar siempre junto a ti Te pido yo Te pido yo Solo te pido que no nos separe Porque si no se para Se le para La razón Se le para la razón Oye mi Dios Solo te ruego que no vea amarse Porque el amor son ellos Y ellos son corazón Quisiera parar el tiempo Quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla Y acurrucarme con tu piel Quisiéramos parar el tiempo Todos Todos Quisiéramos parar el tiempo Y volver Volver un poquito Aunque sin dejar de De tenerlo vivido Claro Claro está Pero parar el tiempo Sí que quisiéramos Porque el tiempo vuela ¿Verdad Ángel? El tiempo es como el viento Pasa O como el agua Del río Pasa rápida Y no vuelve Eso ya no vuelve Pues muy bien ¿Tienes por ahí una cosa Antonio? Para leernos Sí Pues venga Vas a leernos una cosita Bueno Es un poema sobre el poeta Que Que reconoce en los demás Pues Particularidades Que enriquecen la vida Venga Para Vicky No me quiero enamorar Y estar en la misma lista Con amantes egoístas Que te hicieron disgustar Quiero ser soplo fugaz Que navegó en tu retina Y que en una tarde divina Llevaste a pasear Pierde su tiempo el tiempo Los años no van contigo Pinta un árbol con su nido Escríbeme debajo un cuento Con tus hilos infantiles Con tus cartas iniguales Vas uniendo las ciudades Tus letras son besos gentiles Son excusas tus cursillos Para formar amistades Allí esperan caminantes Aquí espero tus poemas Otros esperan tus cartas Otros quieren tu presencia Que me lleguen tus dibujos Tu droga Nunca me falte Que feneceré sin ella Que se encuentren los amigos Que se borren soledades Que lloren los insensibles Que se evaporen los males No me voy a enamorar Porque soy el altruista Te quiero para los demás Muy bien Muy bonito Muy bonito Antonio Veo que no tienes nada Para Para leernos Ángel ¿Eh? Que creo que veo que no tienes nada Para leernos Pero bueno Vamos a hablar Cuéntanos algo Cuéntanos algo Cuéntanos algo Que podríamos estar aquí Tres días seguidos Contándonos Cosas tuyas Y no terminaríamos Porque yo a veces No sé ni qué preguntarte Tú Sabemos que Pues que Eres de Almería No podías ser No podías ser menos Porque claro Una persona como tú No podías ser menos Somos muy Muy arrimados Nosotros la gente de Guadix Manolo Somos de Somos muy pegados Allí a donde En donde De Pueblo de Ángel O sea que tenemos Casi Yo Hemos compartido Como yo digo muchas veces El mismo cielo La misma luna Todo el mismo aire La agua El agua aquella Sierra Nevada Que se derrama Para todos los lados Y la hemos bebido Y yo creo que Seguramente esa magia También nos ha hecho Un poquito Y Pueblo está muy cerca Del tuyo Está a unos 40 O 50 kilómetros Sí, está muy cerquita Si ya te digo yo Que somos muy paisanos Antonio Un poquito más para allá Porque Antonio es de Jaén Yo nacido en Lucena Ah, sí, yo Lucena Que yo me había entendido Es Lucena en Córdoba Ya ves En Lucena También Lo que pasa es que tengo Una vida muy rocambolesca También Y digamos Mi pueblo resulta que es La Bañeza de León Al fin y al cabo Uno se acuerda El pueblo de la niñez Sí Y yo he nacido en Lucena Pero Y no renuncio a Lucena Pero la verdad Pero la verdad Tengo nostalgia El poeta tiene nostalgia En su pueblo De infantil Sí, sí Hasta has dicho una cosa Que me ha caído La atención Es decir No podía por menos Pues que resulta que hay un poema Extremeño Que se llama La Nacencia Sí De Luis Chamizo Que Que Tobal Benítez Lo recitaba mucho Que Benítez Sí Que Tobal Benítez Lo recitaba de maravilla De maravilla Lo recitaba Y acaba diciendo eso Hizo de un milagro En el camino No podía por menos O sea Que Dios Se dio obligado A hacer el milagro De que aquella mujer Pariera En el camino Con la burra Sí Como la oveja Sin comadrona Y sin meico Sí Exactamente Tengo que decir Que cuando íbamos a Colliur Cada vez Cuando acabamos el restaurante El Cristóbal Recitaba Aquel poema Sí Que Cristóbal Benítez Lo recitaba de maravilla Rubín Candida Ha recitado un poema Que se llama Algo así Toro o Torito Es de Manuel Benítez Carrasco Es un poesía nuestro El granadino Manuel Benítez Tiene uno Se llama El perro cojo El perro cojo Que cada vez que lo leo Lloro Sí El perro cojo Es precioso Lo han leído mucho En el semial azul Y tiene una extensa Es bueno Y yo tengo la suerte De tener dos cedes De su propia voz Recitando los poemas Y también Es un excelente poeta Pero Yo me ciño A lo que tengo delante A Ángel Cazorla Porque seguro Que soy la envidia Esta noche soy la envidia Muchas veces traigo a gente Claro Poetas Escritores Escritoras La semana pasada La anterior Estuve en carnita Aquí Estuve en carnita Con nosotros Y Y muy bien Encantadísimo de la vida Todas las personas Que van teniendo Que van viniendo Pero De vez en cuando Cuando Tú consideras Que Sientes Y no lo digo Porque estés delante Ángel Sientes admiración Por una persona Por 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 la obra En sí Por la obra Rango diría yo Y a la vez Esa carnita Es porque es muy sencilla Como tú Son personas sencillas Y eso es lo que te hace Ser grande Imaginaros Imaginaros A mí mismo La casualidad Que he tenido yo Que vine buscando Una persona Fuera capaz De revisar El libro De mi vida El único que he hecho Vine aquí Y precisamente Lo tenía allí Al lado de casa Qué casualidad Tenías a Ángel Claro Y no lo conocías No lo conocía Claro que no Entonces es una casualidad Y yo puedo decir Imagínate con orgullo Que el prólogo De mi libro Está hecho por Ángel Cazorla Vale Eso es una suerte Como que bueno Es que la humildad Te sale del alma No tiene ninguna gracia Yo tenía 7 u 8 años Cuando se acabó la guerra Y me había leído Todos los libros Que había en el pueblo Que no eran muchos Y cuando empecé a escribir Al dictado Pues escribía Sin falta de ortografía Es lógico Pero yo no le daba importancia A los otros niños Me cogían manía Y me pegaban Porque decían Que era un chivato Un chivato Ya ve que ahí no es Bueno Pero decían Que era un Como es Un espollón Sabiondo Sabiondo Sabijondo Y bueno Me cogían manía Es una poeta Es una poeta Sí, hombre La conozco personalmente La conozco a Madalena Estuvo, ¿no? Yo, Madalena También me tenía suerte De estar en dos recitales suyos Y de luego también Este es Puerto Lombreras Puerto Lombreras, ¿verdad? La conozco yo Hay un poema Hay un poema Yo creo Lo he leído Esta tarde Pero es que No he podido dejar De leerlo Porque es un poema Tan Como ella estaba enferma Tenía cáncer Entonces ella consideraba Que a su marido No le daba la atención Cuando él estaba volcadito Y en este poema Ella le comenta Si me he dejado El corazón afuera Ella dice Si alguna vez Entrase en nuestra casa Y me he dejado El corazón afuera Si olvido preguntarte Por tus cosas Y subo Sin besarte la escalera Si vives más mi vida Que la tuya Si escondo mi sonrisa Tras mis dientes Y corro Por las prisas de la vida Y olvido Que tus labios Son urgentes Si no bailo contigo En la cocina Ni salgo Con un cazamariposas A bajarte En la luna Más brillante A cazarte En la luna Más hermosa Si me he dejado El corazón afuera Y no te canto Dulce en el oído Si puede más Mi enfado Que mi olvido Si llega a nuestra casa Con desgana Y no busco Tus ojos Lo primero Si no pongo Un imán en la nevera Con una carta Que te eleve al cielo Si me he dejado El corazón afuera Ayúdame a buscarlo Te lo riego Que quisiera vivirte Cuando toca Y no dejar tu vida Para luego Buenísimo Es bonito Buenísimo Es una gran poeta Es una gran poeta Si yo tuve la suerte De conocerla Hace dos días Allí en Eso Además de guapa Guapa Tiene todo Yo la conocí Cuando estaba Con la cabeza Como la tuya Antonio Y la estoy Con la Bueno y como Las cabezas Y como había Un poco también Manolo Que tampoco Somos aquí Pues la conocí Y ella salió Tan Buenas noches Soy Magdalena Sánchez Tengo cáncer Por eso estoy pelona Pero así Tan natural Y yo digo Ostras Que forma De Yo pensé Que podía ser Porque Me he ido a Blesa Blesa es un pueblo De Teruel Hay un pueblo De Teruel Se llama Blesa Y yo pensé Que no No tiene nada Ella es de De Portolumbreras Si de Portolumbreras Ella Que es Uno de los hombres Más bonitos De pueblo Que pueda haber Portolumbreras Normalmente Tú sabes Manolo Que ahí nos paramos Claro Siempre Para comer Si se para todo el mundo Se para todo el mundo Portolumbreras Yo mucho Porque cuando venía por De Torrevieja Pasaba por Portolumbreras Que venía por Murcia Y Portolumbreras Y además es un pueblo Donde se come a gusto Está pacífico Si Es bonito Cuando se entra en nuestra tierra Todo cambia Parece que se detiene el tiempo Bueno Porque es la nostalgia Es la nostalgia que tira La nostalgia muchas veces Cuando estuvimos en el homenaje a Ángel Cazorla En el centro de Almería Pues me acuerdo yo Un detalle precisamente De Magdalena Álvarez Que después de haber recitado Aparte que el De Sánchez De Magdalena Sánchez Sí Magdalena Sánchez Aparte que el Pepe Vilela 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 Sí Le recitó Un poema Alfredo Sí Alfredo Ah Alfredo Yo pensé que era el actor Alfredo Vilela Alfredo Alfredo Sí Sí hombre sí Alfredo el cantador Sí Alfredo González Vilela Sí Entonces Dice Es que es un poema Dice Es un poema puro música Y lo recitó Lo había practicado ¿No? Bellísimo Y después ella Cuando acabó el acto Dice Si queréis mi teléfono Dice No tengo ningún corte Entrados al teléfono A todos los que me lo pidáis En el mismo Mismo certamen Que había allí Un montón de personas Eso ya te dice Qué forma que se da A los demás Porque yo muchas veces Le saludo Un muy buenos días Y Alguna cosita bonita Y ella contesta Es muy sencilla Muy agradable Es una mujer Y Nada Volviendo a Al tema Como Ángel Bueno No te has traído cosas Para recitar Pero lo que yo te digo Tú Estabas De pequeñito ¿Cuándo te fuiste tú De Almería? Muy Yo me fui En el año 45 Tenía 15 años Y me estuve Dos años y medio Viviendo en Cataluña Solo Con unos amigos A despesas Como dicen aquí Pagamos 20 pesetas A la semana Con derecha Cocina Y a cama Hacíamos las migas Por la noche Las poníamos En una fiambrera Sí Y luego Nunca pasa Le íbamos al hombro Nos íbamos a trabajar A matas de pera Andando Luego al mediodía Las calentamos Y nos las comíamos ¿De Barcelona? No, no De Terrassa No, de Terrassa Eran 3 o 4 kilómetros Nada más Pero bueno Bueno, pero que Sibes andando No había ni motos No, sí que lo había Pero nosotros no teníamos Ni bicicleta Ni autobús Ni nada Si apenas ganábamos Para vivir No podíamos utilizar autobús 20 pesetas Es que te hace Hacemos a la semana 20 pesetas Con derecho a cama Y hacer de comer O sea 20 80 pesetas al mes Madre mía Pero ganaba 100 pesetas O 125 A la semana Trabajando Bueno Lo que no está escrito A mí no me daba Ninguna vergüenza Decirlo Mi hija Me dice muchas veces Mi hija mayor Papá Es que eres muy humilde ¿Por qué dices Que has tenido Los principios? Digo Oye Las que he tenido ¿Qué quieres? Me metes uno nuevo Te honra Ángel Te honra Esa Como he dicho antes Esa sencillez Pero a veces Cuando uno ha tenido Trabajos Más bien durillos O has tenido Escasez Económica Y eso es Es un orgullo No es como El niño rico que nace Y viene ya Soy como dicen Los americanos El safe made man Ese de los principios Podría decir Como Groucho Mar Estos son mis principios Si no le gusta Tengo otro O sea Que Y uno de los principios Que quiera Si no hay otro No hay otro Es lo que hay En la medida que Uno se expone Es cuando se hace Uno más completo Es cuando uno se enriquece Y yo siempre he dicho Ser como eres Ángel Tú eres como eres Yo creo que soy como soy No me gusta A ver si me entiende Retórica de aquella Que tienes que rebuscarla Para los poetas Directo Conforme sale del corazón Lo pones en un papel Y punto Y eso es lo que Es bonito Digo yo En mi pueblo Cuando voy Muy de tarde en tarde Porque ahora ya Pues no puedo Si voy quizás allá Para despedirme El único Hay dos ángeles En el pueblo Uno mucho más joven que yo Pero el más antiguo soy yo Pero es que me dice Angelito No sé por qué Angelito Bueno Pero hombre Que me digan Angelito Con ochenta y tantos años Y ya Pero bueno Si no me cae más No Pero seguramente Es porque tu Estatura Que yo creo que la estatura En las personas Es lo de menos Es lo de menos Es lo de menos Es que has podido tener Más éxito Ligón Con diecinueve años Aunque yo creo que tú Eras guapo Que no has enseñado Bueno Tenía otras dimensiones Era bastante cuadradillo Cuando practicaba Al boxeo A mater Estaba hecho un Pequeño Por eso te decían Angelito Peso pluma Pero bueno Hecho de todo Prácticamente la vida Pero tampoco has dejado Nunca de estudiar No he dejado de estudiar En mi vida Todo siempre Desde que era niño Acumulando en tu cabeza De todo De todo Si ahora Precisamente Estaba hablando Con estos muchachos De fuera Si El gran error Que se ha cometido En España Con la traducción Del canal de la mancha Es el disparate Más grande de todo Sería Canal de la manga Porque Manch En francés Es manga Sin embargo En catalán Se ha traducido Como Dios manda Canal de la mancha Y en castellano Hace ya siglos Que es canal de la mancha En vez de canal de la manga Si Y no hay Y ni la Real Academia Española Ni la No ha hecho Esa corrección Sabiendo que Sabiendo que Se hace la mancha Porque Indeterminado De século a século Nadie se ha pasado Nosotros Nosotros no No acabamos de entender eso Tiene que venir alguien experto Porque nosotros Decimos de la mancha Y nos quedamos tan panchos Yo creo que Cuando yo con Ángel Coincidimos En alguna ocasión Como allí En la Casa Granada Es que no Es que Me gustaría tener un cassette Al lado No lo pienso Mira con el modi Teníamos que grabar Porque Una cantidad de cosas Una enciclopedia Una enciclopedia Te va saliendo cosas Y él está hablando Y te gusta Yo me acuerdo cuando Mi padre Mi padre murió Hace un año y pico Con el 93 Pero era Era una enciclopedia Todo lo sabía De la guerra De todo Y no te cansabas De escucharlo Entonces cuando se fue Te quedaste como Como en blanco A quien le pregunto Y ahora Es una forma Y Vamos a recitar Un poema Que tengo aquí ¿Te parece Ángel? Que se llama Alguna vez Lo hemos recitado Mi abuelo A mí me creó Mi abuelo Y era mi Mi todo Mi abuelo era mi todo Y entonces Muchas veces Le he escrito Algún poema A mi abuelo Bastante Pero fíjate Voy a escribir Voy a recitaros Este En memoria A mi amigo De la niñez Mi amigo Era mi abuelo Iba con él siempre Por los campos Por las montañas Por las sierras Con el viento Suave sobre la cara Cogido de la mano De mi abuelo Caminando Una tarde En primavera Por un frondoso Y cálido sendero Así se alza El telón De mis recuerdos Escenario Con fondo De azul cielo Hermosa Se abruptan Montañas blancas Y en noches claras La luz del lucero Brillantes estrellas De fina plata Las albas Teñidas De intenso fuego Rumor de claros Arroyos vivaces Extensas bandadas De aves En vuelo Noches gélidas De crudos inviernos Pegado junto Al avivado fuego Escuchando relatos Y leyendas Sentado En la rodilla De mi abuelo Lágrimas Lágrimas con sabor A despedida En su partida final Hacia el cielo Risas de felices Días dichosos Cogido de la mano De mi abuelo Dulces recuerdos Guardados Como guarda Un avariento Para poder saborearlos De vez en cuando Un momento Es el abuelo El abuelo Lo vivimos ahora Que somos abuelos También mucho más ¿Verdad? Tú no sé si eres abuelo Antonio Yo sí Tengo muchos recuerdos No, tengo un recuerdo De una abuela Sí Por cierto que era Era muy mayor Pero bueno Mi madre El cariño Que sentía por mi abuela Creo que en mi memoria Lo pongo Mi madre Nos ha dado mucho ejemplo Porque así como era una madre Que parece ser que tendrían Que repartírsela Entre los hermanos Mi madre Siempre me dio aquel ejemplo La tomó como Como a su cargo Sí Y cómo la cuidaba Cómo la lavaba Cómo la ponía Ya un poco ciega Allí a la ventana Qué cariño El cariño que transmitió Mi madre A mi abuela Yo era un joven O sea, te podías Haber preguntado cosas Siempre me queda aquello ¿No? Sí Mi abuela podía Haberme contado cosas Pero bueno Tengo un escenario familiar Muy entrañable Es un gran Los abuelos son Como dicen muchas veces Los abogados De los niños Yo no puedo decir lo mismo Porque soy de las pocas Bueno, de las pocas personas Si no hay demasiadas Que no han conocido Ninguno de los cuatro abuelos No No ninguno de los cuatro No, no Mis padres me tuvieron Cuando ya eran bastante mayores Y el último abuelo El abuelo materno Murió en el 1930 El año que yo nací No he conocido No sé lo que es un abuelo Claro, porque ¿Tú en la guerra española ¿Qué edad tenías, Ángel? La guerra la viví, claro Yo tenía seis años En verdad que fue ayer mismo Y yo tenía nueve años Cuando acabó la guerra Luego vino la posguerra Bueno, y la vida en sí Es una guerra que no acaba nunca Eso que dicen El cuento de nunca acabar Sí La vida Hablando de eso El otro día me decían Hombre, es que tú no vas a escribir Nada aquí en internet Para el carnaval Digo, yo odio el carnaval Es de las fiestas Que menos me gustan Eso de que la gente Vaya con la cara tapada Digo, pero si la vida Es un carnaval en sí El carnaval para mí es horrible Y si hay gente que disfruta Bueno, que cada uno Tiene su gusto, ¿no? Aquellos tiempos Comparados con los de ahora Tú que los has vivido, Ángel Es un abismo gigante, ¿no? Pero un abismo Me lo vas a decir a mí En mi pueblo no había Una sola radio Cuando yo tenía 15 años Me acuerdo El día 6 de agosto de 1945 Cuando echaron la bomba atómica En Hiroshima Solamente había una radio En casa del cura El cortijo del cura Le llamaban Eso fue el año 45 Y 19 años más tarde En el 64 Me dieron a traducir El libro que explica El lanzamiento De la bomba atómica En Hiroshima Que se llama Hiroshima holocausto inútil Porque en inglés El título es No hide ground Y no tiene traducción posible Perfecta al castellano O sea que 19 años después ¿Quién me iba a decir a mí Cuando escuché que haya noticias Que esa novela La iba a traducir yo? Y me la dieron Fíjate, tú eres esa Y yo Mira esa categoría Traducir una novela Esta de Hiroshima Es decir, es decir Además con Yo que no he hecho Ni la ni siquiera Porque me liberó mi padre Por mayor Y sin embargo Todo eso Formo las secretas De guerra Y está basada En un libro Se llama El secreto de la guerra Lo pidió un japonés O un chino Quizás sea un chino 500 años antes de Cristo Y ahí está basada La novela En la técnica De Sin tierra sarta No hay ground Sin tierra sarta O sea Hiroshima La dejaron Bueno Como esta mesa Arrasada totalmente Sí Y a mí me la dieron A traducir Y me costó Dios y ayuda A traducirla Pero bueno La traduje Tarde dos o tres meses Pero bueno Como decías antes Siempre en contacto Con las embajadas Para poder Dar ese visto bueno Bueno Te lo cuento una cosa Que yo A los americanos Me caen gordísimos Pero en este caso Los mismos americanos Fueron quienes Escribieron ese libro Fueron a Japón Y se estuvieron informando De todos los pormenores Antes de escribir el libro Ya Así es Bueno Pues jugaron también Nos ha cogido el toro Ángel Nos ha cogido Bien cogidos Porque Nos quedan Dos minutos y medio Y Y Y nada Nos vamos a despedir Es que se nos ha hecho Fuertísimo a la hora Aquí entre nosotros Como yo digo Es como si hubiéramos estado Aquí sentados Solo nos faltaban Las jarritas de cerveza Para esta Este arradito Que hemos estado A gusto ¿Verdad Antonio? Hemos estado A gusto Es cortísimo Estar contigo también Ángel Es Quieres Quieres tirar Quieres saber todo Es una psicópedia Es una psicópedia Quieres saberlo todo Y te falta tiempo Para ir preguntándole Me recuerda Mucho a eso Mi padre Siempre preguntándole Todos los temas Que yo sé Es gracias a él Claro Y entonces Y nada Agradeceros Ángel Realmente Ha sido un placer Grande Tenerte esta noche Aquí El placer Es ser mío Es algo especial Para la radio Para la radio Cornella Tener En las noches El Sevilla y el Azul No sé Cómo explicarlo Cómo decirlo Pero realmente Ha sido un placer Y Antonio Tú Muchísimas gracias Por estar aquí Por haber traído Ángel Porque Y no será la primera La primera vez que vamos a estar aquí Estoy seguro Yo estoy agradecido Porque tenía una cuenta pendiente Con la radio Y espero haber llegado Un libro Espero que estaremos más en contacto Seguramente Nos vamos a ir viendo más Y con Ángel Y con Ángel Pues ojalá Que todavía Ángel Con esa fisionomía que tiene Se va a poner en los 100 años Y tenemos mucho tiempo Todavía por delante Yo creía Manuel Gracias también por estar aquí Supongo que te ha gustado Y nada Me ha gustado Te ha gustado Y me acuerdo de una poesía Que yo escuchaba en el colegio Con don José Salmerón Que decía Dale limón a la mujer Que no hay en la vida Sí a nada Como la pena de ser Ciego en Granada Buenas noches Mis queridos amigos Ollentes Se nos emplazo para el lunes que viene Buena anís Y fin de Yuskabé ¡Gracias!